Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Extra News Y señores, un poco tarde pero no podíamos dejar pasar estas noticias de última hora Que nos llegan con Huawei Y es que pues son filtradas las imágenes de prensa del Huawei Y6S Te contamos los equipos que lanzaría Sony para su resucitación Y finalizamos con Xiaomi quienes podrán detectar terremotos Bienvenidos Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de Extra News Y señores, un poco tarde pero no podíamos dejar pasar este miércoles sin esta información Y arrancamos con Huawei Quienes han dejado filtrar las primeras imágenes de dos nuevos equipos Uno de ellos es el Huawei Y6S Y pues un modelo desconocido del cual todavía no sabemos su nombre Uno de ellos está orientado al mercado más económicos Que es del cual vamos a hablar en esta noticia Pero el otro podría ser una interesante alternativa de la gama media Según las imágenes de prensa y las características que se han filtrado del Huawei Y6S Estamos frente a un teléfono muy modesto Con una única cámara, lector de huellas físico en la parte trasera Y su pantalla con marcos muy bien aprovechados Y un notch en forma de gota que estaría albergando su cámara frontal El cual desconocemos hasta el momento Vemos que en este diseño pues no se ve para nada mal Y el Huawei Y6S contará ya en la parte interna con 3 GB de memoria RAM Y 32 de almacenamiento interno Aunque pues el procesador sigue siendo un misterio Su panel con una diagonal de 6,1 pulgadas Y su cámara principal con 13 megapíxeles Hasta el momento pues desconocemos también con que sensor contaría su cámara frontal Como lo mencionábamos hace poco Por el momento debemos esperar a que sea confirmada más características de este Huawei Y6S Y que también nos confirmen el misterioso smartphone Que está muy bien escondido Que según los rumores es un equipo de gama media Así que estaremos muy atentos a lo que acontezca con el Y6S Para poder confirmar que procesador tiene Y que cámara frontal vendría equipado este equipo Y por supuesto el misterioso smartphone que todavía no conocemos Que sería o vendría siendo un gama media más en este catálogo de Huawei Así que no se puede desconectar ni un momento de orientador móvil Muy bien y nuestra siguiente nota llega con Sony Y al parecer esta marca quiere entrar en este 12020 a lo grande Ya que quiere resucitar de la mala racha que ha tomado en los últimos días Y es que se ha filtrado para este 2020 que lanzaría más terminales de gama alta En este caso pues Sony Cuatro dispositivos de los cuales tres de ellos vendría siendo de gama media Y los de gama alta estarían contando con un Snapdragon 865 Y vendría con conectividad 5G Y uno de ellos podría ser el famoso móvil de seis cámaras Que pudimos ver que se filtró hace unos meses Los de gama media pues contarían con un Snapdragon un poco pues de gama menor Que sería el 735 Y bueno pues por ahora son rumores Pero por lo que vemos Sony es una compañía que puede ofrecer mucho más Y lo mejor sería que replantearan la estrategia de precios En especial de la gama media Porque son equipos con características de gama media Pero los precios son bastante elevados Esperemos a ver como recibe Sony a este 12020 Y por supuesto estaremos muy pendientes Es muy posible que estarían presentándose en el CES Con cierta cantidad de teléfonos Ya que pues se dice que son cuatro Y otros que también se presentarían en el Mobile World Congress Así que estaremos pendientes de esos dos eventos A ver que novedades tecnológicas Y pues más Sony quiere resurgir de esa racha Con la que viene pues en estos tiempos Así que estaremos muy atentos aquí en Orientador Mobile Bien y finalizamos Extra News con Xiaomi Y si eres una persona que cuentas con un smartphone de esta marca china Pues te cuento que gracias a la actualización del MIUI 11 Tu Mobile Xiaomi será capaz de detectar terremotos Así como lo escuchas Y es Xiaomi quien asegura que esta nueva función Será capaz de avisar a los usuarios De que ha tenido lugar un terremoto Unos segundos antes de que las ondas pues lleguen hasta ello De esta manera pues tendrían algo de margen para ponerse a salvo Xiaomi ha trabajado junto a una organización Que evalúa el riesgo de catástrofes naturales Y pues el servicio ya está disponible en la provincia de Sichuan Perdón de Sichuan No sé cómo se pronunciará pero seguro sería así Y pues pronto se extenderá por todo el país asiático Ojalá se pueda expandir a nivel global Ya que es un servicio muy interesante Que nos puede estar advirtiendo Pues para si mismos nosotros poder reaccionar con tiempo Bastante interesante esta apuesta Y pues bueno como les digo Ojalá se pueda expandir a todo el mundo Y pues así puede que Xiaomi Recupere un mercado mucho más valioso en los smartphones Así que estaremos atentos a ver que acontece Con esta aplicación y por supuesto con esta marca china Bien estas fueron nuestras notas extras de Orientador Móvil Gracias por acompañarnos Espero que descansen Y nos estaremos viendo en nuestro próximo Extra News Chao, chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!